Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. Rusia lanza ataque por cielo, mar y tierra contra Ucrania. Al menos 137 personas han muerto por conflicto en Ucrania, hay 100 mil desplazados. Putin eligió esta guerra y ahora él y su país asumirán las consecuencias, afirma Joe Biden. El Papa convoca urgente jornada de ayuno y oración por la paz en Ucrania. No queremos la guerra ni que la gente sufra, dice el presidente de México. Conflicto bélico podría desestabilizar precios de combustible a nivel internacional. Conmemora municipio, estado y Sedena el día de la bandera en Piedras Negras. Estado instalará Universidad de Ciencias de Seguridad en la región norte. Piedras Negras podría ser sede de la Universidad de Ciencias de Seguridad, afirma Norma Treviño. Suspenden aplicación de vacuna de refuerzo anticovid en menores, segunda dosis se les aplicó hace cuatro meses. Al ser eso, chofer de transporte Senda por no llegar a un arreglo de esto y mucho más esta noche en Telezócalo. Nosotros ya estamos listos y así comenzamos. ¿Sabes qué bonito? En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Vamos al pronóstico del tiempo para esta noche de jueves. Una temperatura mínima en los 3 grados centígrados con un 20% de probabilidades de lluvia para Piedras Negras y la región. En el resto de la semana, lo que queda ya de la semana, viernes, la temperatura máxima para este viernes es también similar a la del día de hoy. Una temperatura de 11 grados como máxima mínima en 4 con un 40% de probabilidades de lluvias. El sábado 10 como máxima mínima en 7. El domingo 16 como máxima mínima en 6. Lunes 19 grados como máxima mínima en 9. Y el martes 22 grados como máxima mínima en 11. Ese es el pronóstico del tiempo. Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. 8, ya con 3, temperatura en Piedras Negras 12 grados. Vamos a los cruces internacionales. El puente internacional número 1 no presenta fila para ir a los Estados Unidos. Vayamos al puente internacional número 2, ese puente que nunca cierra, el Coahuila 2000, tampoco presenta fila para ir a Eagle Pass o para regresar a Piedras Negras. El tipo de cambio esta noche se cotiza en la frontera de Piedras Negras a la compra en 19. Y a la venta en 2020. 8, 4, 12 grados la temperatura. ¿Cómo está? Buenas noches. Nos da mucho gusto recibirle en esta edición de Telezócalo. Hoy, un día histórico para el mundo. Lamentablemente, el mundo amaneció con una triste noticia. La invasión de Rusia a Ucrania. Tristemente, los periódicos a nivel nacional e internacional tenían como portada la siguiente información. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves en una comparecencia una gran operación militar en la región de Donbass, en Ucrania, y poco después empezaron a escucharse explosiones de ataques con misiles en las ciudades de Kiev. Jarkov, Maripúl, Odessa y Kramartorsk. He tomado la decisión de una operación militar especial, declaró Putin en Televisión Nacional. El presidente ruso pidió deponer las armas a los ucranianos y argumenta la operación militar especial para defender y proteger a la ciudadanía. Nos esforzaremos por desmilitarizar y desnasificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluyendo los ciudadanos de la Federación de Rusia, dijo en su mensaje de Televisión Nacional. Mientras tanto, el presidente Zelensky de Ucrania dijo que al menos 137 ucranianos entre soldados y civiles han muerto durante el primer día de ofensiva rusa en su país, además de que la Organización de las Naciones Unidas estimó que 100.000 fueron desplazados por armas. La invasión por parte de Rusia inició la noche del miércoles 23 de febrero. Alrededor del mundo, ucranianos y simpatizantes rechazan la ofensiva rusa. La vocera del alto comisionado de la ONU para refugiados, Shabia Mantov, comentó que todavía no puede determinar cifra exacta de ucranianos desplazados, pero claro dijo que hubo importantes movilizaciones al interior del país y en las fronteras. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, señaló que generará mayores sanciones contra Rusia. Esto luego que el mandatario ruso declarara realizar operaciones militares rusas en Ucrania. En un discurso, el presidente estadounidense dijo, las nuevas sanciones contra Rusia están diseñadas para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en Estados Unidos y sus aliados. El presidente de Rusia eligió esa guerra y ahora él y su país asumirán las consecuencias. Vimos un teatro en Rusia de que Ucrania había cometido un genocidio sin evidencia. Putin declaró su guerra. Misiles cayeron en ciudades ucranianas. Hemos sido transparentes con el mundo para que no hubiera confusiones sobre lo que hizo Putin. Es un agresor, dijo Joe Biden. Por su parte, el Papa Francisco lamentó el empeoramiento de la situación en Ucrania y convocó a todos a realizar una jornada extraordinaria de ayuno y oración por la paz el próximo miércoles de ceniza, que es el 2 de marzo. Así lo dijo el Santo Padre al finalizar la audiencia general que realizó en el aula Pablo VI del Vaticano. Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se abren escenarios cada vez más alarmantes. Como yo, muchas personas de todo el mundo sienten angustia y preocupación. Una vez más, la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas, dijo el Papa. En esta línea, el pontífice lanzó un llamado a los responsables políticos para que examinen seriamente su conciencia ante Dios. Que es el Dios de la paz y no de la guerra. Que es el padre de todos, no solo de algunos. Que quiere que seamos hermanos y no enemigos, dijo el Papa Francisco. Por su parte, el presidente de México reiteró que no está a favor de ninguna invasión y confió que el conflicto se resuelva mediante la paz. En la política exterior nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No, no estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Es un principio de política exterior, la solución pacífica de las controversias. Y esa es la postura internacional de México, es lo que ha dado a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y va a seguir siendo esa la postura, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias. ¡Suscríbete al canal! Con la edición de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Para Radio Zócalo Noticias, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. ¡Suscríbete al canal! plaza de independencia de Kiev. Son momentos reales. Es una cámara en estos momentos que se ubica en la plaza de la independencia. Tiempo real. Ucrania no se va a rendir tan fácilmente en la guerra con Rusia. Con el apoyo de la comunidad internacional, el presidente de Ucrania ha ordenado a su ejército que inflinja el máximo de bajas posibles a los militares rusos que han invadido esta mañana su país. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente Zelensky, ha ordenado infligir el máximo de bajas al agresor. Y así luce esta noche la plaza de la independencia de Kiev, completamente sola, salvo algunos militares que se encuentran apostados en ciertos puntos. De ahí, la población en general, los civiles se encuentran en sus casas o en el peor de los escenarios, en algún refugio dispuestos a huir de esa zona de conflicto. El día de hoy se dio a conocer que el conflicto bélico podría desestabilizar los precios del combustible. Aunque por el momento los precios de los combustibles a nivel internacional se han mantenido hasta cierto punto estables, el recién iniciado conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pudiera afectarlos a corto plazo, reconoció Carlos Mario González Rodríguez. El representante del Grupo Gasco señaló que se trata de uno de los muchos efectos que tendría la economía global por esta situación, por lo que dijo tendrán que estar muy al pendiente de cómo se desarrolla el problema entre estos dos países. Comentó que en el caso del precio de la gasolina en México, el cual cuenta con varios estímulos aquí en la franja fronteriza, todo ello se podría ver afectado por el aumento que tendría el barril de petróleo en el mercado mundial. Así es, mira, hasta donde tengo entendido hay un conflicto bélico en Rusia, son temas de economía global, pero sí pudiera afectar a la economía. Afortunadamente ahorita, hablando del precio del combustible, está estable, ha tenido fluctuaciones muy pequeñas de centavos más, centavos menos, entonces por eso muchas veces no se han dado cuenta en los ajustes que hay, porque son tan pequeños que no es necesario ni cambiar el precio, pero sí tenemos que estar a la expectativa de lo que pudiese pasar, yo creo que en el corto plazo pudiera pasar algo. Tomando en cuenta obviamente que también el tema del petróleo, los precios... Así es, el día de ayer el Bren alcanzó un máximo histórico de 100 dólares por barril, entonces todo esto afecta al petróleo costar más, pues obviamente el combustible pudiese llegar a costar más. Ahorita hay ciertos beneficios en México, ¿verdad? Donde se subsidia el IEV, se subsidian varios estímulos que la gasolina tiene en su precio ya integrado, entonces ahorita está estable, pero vamos a ver qué pasa en los siguientes días, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ocho ya con 14 y la temperatura en piedras negras en los 12 grados centígrados, es jueves 24 de febrero, es día de la bandera, el día de hoy hubo una ceremonia importante, la vemos cuando regresemos de la pausa. Oye, ¿qué onda con esas de Movimiento Ciudadano? ¿De qué o qué? Como que ya crecieron, ¿no? Nah, siguen siendo un movimiento pequeño, nomás gobiernan en Jalisco, Nuevo León y uno que otro lugar por ahí regado. No, pues nada más, Jalisco y Nuevo León. No, pues eso sí, y Guadalajara y Monterrey. Sí, pues entonces, chiquitos chiquitos no son. No, pues sí están pesados, como que son lo nuevo. Y sí, hasta tu carro es naranja. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come con nosotros y ponte saludable. Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. CUTEM, farmacia dermatológica especializada. Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas. Acné, manchas, caída de cabello, verrugas, antiedad, psoriasis y mucho más. Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto. Abierto a todo público. Te esperamos. Más rendimiento. ¿Alguna vez le ha faltado algo? Eh, no, no. Este, la verdad sí, son litros completos. ¿Recomendaría usted cargar a las personas en Pemex? Sí, claro que sí, y lo he hecho con familiares conocidos. Se rendía un poquito más la gasolina. Todo bien. Cargan los litros que es. Los despachadores atienden bien. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Cargan tu estación Pemex más cercana. Tú eliges frijol pinto de la olla o galletas Malvinas Golden Food Variedad a $19.99 cada una. Detergente 123 en polvo líquido a $15.99 cada uno. Y aceite vegetal y marca $29.99. Vigencia el 28 de febrero. Súper Preciazos de Cuaresma, el muerto. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. 8 ya con 18 y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 11 grados centígrados. Salvador González, ¿cómo estás? Buenas noches, te escucho y también te veo. Te saludo con mucho gusto, mi estimado Barbosa. Muy, muy buenas noches a la audiencia de Telezócalo Nocturno. Vamos a conocer que hace unos minutos se registró una movilización de cuerpos de socorro, así como también de seguridad pública e inclusive hasta el mismo personal de la agencia de investigación criminal se dio cita aquí en la calle Gabriel Cervera, duro 1229, domicilio donde habita la señora Fidencia Mayela Gutiérrez junto con su hija Nietos en este domicilio. El resultado, bueno, de acuerdo a lo que nos informan, tanto los habitantes de este domicilio, iban a poner un foco en uno de los soques y como no tenían luz, como no podían ver, tuvieron que prender unos cerillos. Y bueno, uno de los cerillos cayó en la parte del patio de la vivienda incendiando de forma inmediata un colchón que estaba tirado ahí en el patio. Fue lo que provocó este conacto de incendio, el cual que reportó debe antes de emergir, ya que los vecinos no lo podían apagar, le echaban agua, le echaban tierra, pero el fuego no sería, fue necesario que llegaran los bomberos de Piedra Negra para atender este siniestro de incendio de un colchón antes de que consumiera la vivienda en su totalidad. Únicamente fue un colchón y el susto y una mala experiencia de la familia Gutiérrez se encuentran y no hubo personas lesionadas, simplemente movilización de los cuerpos de socorro y de seguridad pública. Afortunadamente, Salvador, no hubo personas lesionadas ni tampoco intoxicadas, solamente el incendio en este colchón, Chava. De un colchón que movilizó a los cuerpos de rescate, por lo menos, cualquier reporte de incendio, porque en un principio se informaban nueve o once de emergencia que se estaba quemando una casa en la colonia Gobernadores, lo que movilizó de forma a los cuerpos de socorro, pero, gracias a Dios, únicamente fue el proceso y un colchón quemado. La humareda de este colchón. Gracias, Chava, por esta información. Te deseo buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Salvador. Ocho con veintiuno, temperatura en los once grados centígrados. Es veinticuatro de febrero. Es día de la bandera y, por supuesto, como somos frontera, aquí, donde comienza la patria, hubo un evento de primer nivel. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, encabezó este jueves en el Asta Monumental la ceremonia por el Día de la Bandera, en su 201 aniversario, donde además se banderaron a diversas instituciones educativas de la localidad. Estuvo acompañada de la secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, el comandante de la 47ª Zona Militar, José Fausto Torres Sánchez, así como otras autoridades y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Celebremos la bandera a 201 años de su creación. Honremos por siempre el legado de aquellos grandes próceres que con su sangre siguieron el pacto para unir así más a los mexicanos. Mientras haya quien intenta dividirnos como nación, sintámonos unidos bajo el cobijo de los colores de la libertad, esperanza y patriotismo. Reconozcamos que somos un solo pueblo, un solo México, que es el México que amamos a la patria. ¡Oh, Santa Bandera Única! Muchas gracias. En el mensaje oficial, el síndico Guillermo Sierra Cano afirmó que la bandera es el símbolo patrio por excelencia que representa el orgullo de todos los mexicanos y relató su proceso de evolución a lo largo de la historia. Es un exhorto a mantener la unidad bajo el manto de nuestra bandera a pesar de que haya quienes busquen la división de la nación, ya que todos somos un solo pueblo. Vengo en nombre de México a encomendar a nuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestan, honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederle el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir con esta protesta. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Hay una muy buena noticia para el municipio de Piedras Negras, ya que el Estado tiene contemplado instalar la Universidad de Ciencias de la Seguridad. En esta región, hoy platicamos con la Secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal, y esto fue lo que dijo. Con el fin de acercar los procesos de capacitación y formación de los policías municipales, el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, instalará en la región una extensión de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Para ello, los alcaldes de los 10 municipios de la región norte decidirán dónde se pudiera instalar dicha institución, ya que se pretende tener cobertura en todas las zonas de la entidad, afirmó la Secretaría de Seguridad Pública. Sonia Villarreal Pérez dijo que este proyecto facilitará y minimizará los gastos de los municipios en la preparación de sus oficiales, ya que no tendrán que ser enviados a Ramos Arispe, como antes, para recibir la instrucción inicial. Estas academias regionales también permitirán capacitar a los policías en activo para que las corporaciones municipales estén 100% preparadas en todos los rubros, desde manejo de armas y unidades hasta derechos humanos. Villarreal Pérez dijo que serán los mismos alcaldes quienes definan dónde se ubicará la universidad, pero deberá contar con requerimientos como aulas para aprendizaje, áreas para prácticas de tiro, clases de manejo, entre otras. Por instrucciones del gobernador Miguel Riquelme, lo que estamos haciendo es hacer estas academias regionales, habrá una aquí en el norte del estado, otra en Carbonífera, en el centro, en la laguna y en sureste que ya existe. Entonces, ¿qué venimos a ponernos de acuerdo con los alcaldes? Que ellos definan dónde quieren esta academia regional y cuándo quieren que inicie. Dura seis meses la academia, tiene que estar dada por alguien que tiene la certificación ante el Secretariado Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasó en anteriores administraciones? Contrataban algunas capacitaciones o adiestramiento de universidades que sí tenían el certificado ante el Secretariado, sin embargo, solamente les daban el papel y no los capacitaban bien. Salían los elementos municipales, se iban a las filas de la policía y bueno, pues no sabían tirar, no sabía que era un IPH, no sabía que era un RND. Entonces, los problemas, pues obviamente todo el tema de derechos humanos, todo el tema de las detenciones arbitrarias, pues todo eso, obviamente lo que queremos es evitarlo, teniendo policías muy bien capacitados. Entonces, hoy con la Universidad de Ciencias de la Seguridad, pues eso obviamente lo vamos a evitar y queremos que estén muy bien capacitados, para que a la hora que se vayan a las filas, pues sepan todo, tengan todo el conocimiento. Por un lado, y acuérdense que también los policías en activos deben de también tener capacitaciones en derechos humanos, en justicia cívica, todo este tema que viene hoy con el nuevo modelo de policía y justicia cívica, pues tienen que tener sus capacitaciones, que también se pondrán a la orden aquí en esta Academia del Norte. ¿Qué tienen que hacer los alcaldes? Pues decidir dónde es, un lugar donde se tengan aulas, donde se pueda tener el adiestramiento físico, donde puedan tener sus clases de manejo, donde puedan tener la clase de tiro, y bueno, y muchas otras actividades o materias que tienen que llevar. Con imágenes de Juan José Gutiérrez, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. Obviamente, ante esta declaración de la Secretaria de Seguridad en el Estado, hubo una reacción por parte de la Presidenta Municipal de Piedras Negras. Para Piedras Negras, la seguridad es un tema prioritario y por ello reviste de gran importancia, una mejor y mayor formación de sus oficiales, por lo cual se buscará concretar la llegada de una extensión de la Universidad de Ciencias de Seguridad. Así lo declaró la Presidenta Municipal, Norma Lucil Treviño Galindo, quien destacó que eso facilitará en una gran medida la formación y capacitación de los oficiales preventivos, no sólo de esta frontera, sino de todos los municipios de la región. Dijo que ya se ha visualizado un lugar para rehabilitarlo y lograr la instalación de esta institución, espacio que será propuesto al gobierno del Estado y al resto de los alcaldes, y se apoyará con todos los demás requerimientos que éste necesite. Treviño Galindo afirmó que además de facilitar la capacitación de los policías municipales, la llegada de dicha universidad les ahorraría recursos importantes a las 10 localidades de la región, esperando poder concretar su llegada. Así es, pues nosotros siempre luchando porque en Piedras Negras sean todas las, pues en este caso es esta escuela, es este taller que llevan a cabo los policías que recién egresan de las pruebas de control y confianza. Y nosotros pues tenemos ya programado una rehabilitación de un centro aquí en Piedras Negras para ofrecerlo y que vengan aquí y que pues aquí se instale, ¿no? Y que vengan, que sea como aparte, es un turismo que tendríamos aquí en Piedras Negras y nosotros con mucho gusto los estaremos recibiendo, si nos lo aceptan los diferentes alcaldes que van a estar presentes y por supuesto la Secretaría de Seguridad. ¿Eso ahorraría recursos a los municipios, no a todos, por los costos que implica el enviarlos hasta la capital del Estado? Sí, ¿no? Y a otros estados también los han mandado, entonces pues Piedras Negras que sea la sede y nosotros con mucho gusto estaremos muy pendientes para que lo que se ofrezca, lo que se necesite, si hay algo más de lo que nosotros ya tenemos programado, pues hacerlo y llevarlo a cabo, todo para que quede aquí en Piedras Negras. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8 ya con 29, la temperatura en Piedras Negras, 11 grados, lamentablemente hay información de última hora, Mario Enrique Alvarado Campos, platícanos, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenas noches para usted y para todos los que están pendientes de Super Channel 12. Atención, eh, atención a los que planean salir a carretera en estos momentos, sobre todo para la carretera ribereña, y es que se está reportando un enfrentamiento en los límites de Coahuila con el estado de Nuevo León, más precisamente sobre la ciudad de Hidalgo, Coahuila, y en Colombia, Nuevo León. Es por eso que en estos momentos, varias unidades que se encuentran destacamentadas acá en Piedras Negras, están acudiendo a este llamado de apoyo por parte de los elementos estatales que se encuentran salvaguardando las entradas hacia Coahuila. Así que, pues, atención a todos los que en estos momentos planean utilizar la carretera ribereña. Se está dando este enfrentamiento entre civiles armados y corporaciones de seguridad pública. Mucha precaución. No escatime en su seguridad, Héctor Sergio. Tome sus precauciones y abra paso a las unidades que van de emergencia para aquellos rumbos. Por ejemplo, les estaban reportando mucho movimiento en el área de libramiento república o muy cerca del entronque sobre el libramiento López Portillo. Así que, esta es la movilización. Esto es lo que está pasando en estos momentos para que tengan mucha precaución para los que nos están viendo en televisión y que nos escuchen en rato a las unidades de emergencia que van a atender esta situación. Importante el tema de la prevención, Mario Enrique, sobre todo cuando hablamos de seguridad. Así que, si se puede, evitemos circular en estos momentos por la carretera número 2, en La Ribereña, rumbo a Guerrero, Coahuila, que hay una situación de riesgo. Gracias, Mario, por la información. Que tengas buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Mario. 831, 29 y las 9. Hacemos una pausa. Tenemos invitada en el foro. Ya volvemos. Atención, Clínica Lupita te invita a la campaña de salud visual para pacientes con cataratas y retinopatía diabética. Será el sábado 5 de marzo en la Cámara de Comercio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cuota de recuperación 150 pesos. Se ofrecerá un 30% de descuento en cirugía de retina y catarata para los pacientes que acudan a la campaña. Cupo limitado. Separa tu lugar al 878-153-8258. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco. A ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera. Mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí viene la manguera. Arranca el encuentro. Chapis Valencia conecta tablazo hasta Rafa. Un albañil muy comprometido que salta por la pelota y la manda hasta Marta. Una trabajadora ama de casa quien realiza un atrapadón. Y lanza hasta Mario, el mejor jardinero de los campos que toma la bola y sigue el juego. Gran equipo Coahuila con Selection Brass, la cervecera que hace. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado. Pero en algunas, debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Colegio México Bilingüe. Institución privada con principios católicos. 70 años de experiencia. Educamos mentes y formamos corazones. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas. Nuestros niveles son preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad. Unidos por un pacto educativo global. Inscripciones abiertas para ciclo escolar 2022-2023. A ti te esperamos. Speak a little language and live another world. We educate minds and build hearts. Pescan los superpeciazos de cuaresma en merco. Papa blanca a 19.99 el kilo. Pierna de cerdo con hueso a 46.50 el kilo. Bistec del 0 del 7 a 124 el kilo cada uno. Y top cirlón o cirlón sin hueso a 169 el kilo. Vigencia el 28 de febrero. Superpeciazos de cuaresma en merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. 26 minutos y serán las 9 de la noche. Este fin de semana hay un evento muy importante que organiza la Facultad de Administración y Contaduría. Y hoy de verdad me da mucho gusto recibir a la directora de la Facultad de Administración y Contaduría, Verónica Villarreal, porque siempre es bueno conocer lo que hacen los chicos, lo que hacen los profesionales y cómo nos pueden ayudar a los ciudadanos, ¿verdad? Y de una manera social. Platiquemos con ella. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor Sergio. Qué gusto recibirte. No, el gusto es mío poder estar aquí y compartir ese tema tan importante para toda la sociedad de Piedras Negras. Es un evento que convoca a la ciudadanía en general porque tienen varios aspectos, varios rubros. Varios rubros, te platico. Este evento se llama Facto Orienta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este evento? Lo iniciamos el mes pasado. Es un evento que se realiza el último sábado de cada mes. ¿Y cuál es la finalidad? Dar asesorías sociales en temas legales, en temas administrativos y en temas contables. Aparte de esto, en los diferentes meses del año lo vamos a estar trabajando todo el año, a excepción el mes de julio, que son las vacaciones, y diciembre. Aparte de esto, nos acompañan dependencias como Fiscalía General del Estado. Ahí van a estar gente de fiscalía, ¿verdad? Para temas que traigan ahí, dudas, algún trámite, etcétera. Va a estar de PRODECO y va a estar en esta ocasión por parte del municipio de desarrollo económico y turístico, ¿verdad? Con los diferentes apoyos que tienen para emprendedores. ¿Qué son los temas que pueden ver? Por ahí se está poniendo en pantalla, ¿verdad? En el área legal, pues podemos, de los temas legales como es el área familiar, el área laboral, la penal y también las asesorías en cuestión del área notarial, ¿verdad? A veces compramos una casa o queremos comprarla, un terreno y no sabemos si está en condiciones y nos vamos a meter en problemas. Entonces, eso pueden estar. En el área contable, que es un tema que ahorita por los meses que van a venir con las declaraciones, empezamos muchas dudas, oye, pues ya te toca hacer declaración, ¿qué necesito? A veces no sabemos ni por dónde. Entonces, van a estar ahí también asesorando en el área de la situación fiscal. ¿Cómo llevar contabilidad a ese negocio? Oye, voy empezando mi negocio, ¿cómo le hago, verdad? ¿Quién me orienta? A lo mejor no tengo ahorita para invertir a un contador oficial o un contador permanente que me llegue. Bueno, se pueden acercar también y ahí vamos a darles esa asesoría. Y en el área administrativa, bueno, vamos a trabajar mucho con la asesoría para emprendedores. Ah, es bueno. Tengo un buen proyecto, tengo un buen producto, ¿cómo empiezo mi plan de negocios? ¿Cómo el ABC, verdad? Que tengo que hacer los diferentes pasos, los trámites aquí en el municipio, etcétera. Y para los que apenas andan buscando trabajo, para los que quieren a la mejor, una mejor oportunidad, les vamos también a dar ahí el servicio de ayudarles o enseñarles a cómo hacer un currículum vitae. Eso es importante. Hoy platicaba precisamente con un experto en el tema, Verónica, cuando vas a pedir chamba y no sabes cómo hacer el currículum, ¿verdad? ¿Qué le pongo? ¿Qué no le pongo? ¿Cuánto gano o no le pongo? Exactamente. Hay muchas dudas. Y sobre todo, ¿qué es lo que el experto de recursos humanos le llama la atención en un currículum? ¿Qué es lo que ve, verdad? Un currículum de 10 hojas o un currículum de 2. ¿Qué es mejor? Ponerle más, ponerle menos. Entonces, todas esas dudas con mucho gusto. ¿Por qué te digo que expertos? Porque los que van a estar ahí dando las asesorías al pendiente de este programa, pues son los docentes de nuestra facultad, ¿verdad? Todos con un grado de maestría, algunos de doctorado, y también van a estar nuestros alumnos, que obviamente ellos pues están empezando a practicar. Y a la Universidad Autónoma de Coahuila, a lo largo y a lo ancho de todo el estado, ¿verdad? Nos gusta mucho abrir las puertas de nuestras facultades, de nuestras escuelas, para prestar esos servicios, esos servicios, dar ese servicio social, que por medio de diferentes grupos, como son Lobos al Rescate, como son estas pequeñas brigadas, o estos pequeños programas, como es el caso de Facto Orienta, y poder apoyar a la comunidad en estos temas. Qué interesantes están los temas, y sobre todo cómo llegan a distintos foros. El tema del emprendedor, que esta pandemia nos enseñó bastante, ¿verdad? Cómo salir adelante. El tema de cómo el currículum vite, el tema de cómo hago mi declaración, si soy persona física, la primera vez, en fin, en el buzón tribu, todo eso que no entendemos, ahí seguramente vamos a recibir todas las... Ahí lo van a encontrar. Y cada mes, si nos permite, si nos das el espacio, pues vamos a estar viniendo a invitarlos a todos, y va a haber a lo mejor diferentes dependencias y diferentes temas. Un ejemplo, para el próximo mes de marzo, que es el mes de la mujer, ¿verdad? Vamos a tratar un tema sobre esas mujeres que se vuelven emprendedoras, que por ahí les pusieron las nanis, nenis, nenis, las nenis. Nenis y todo, ¿no? Oye, hacen negocio, ¿verdad? Ya tienen un negocio establecido, tienen sus ventas, y a lo mejor lo pueden hacer un negocio más grande, ¿no? Entonces vamos a darte a lo mejor un taller de ventas, un taller de cómo hacer crecer, diferentes estrategias. Entonces va a estar... Cada mes vamos a estar poniendo, ¿verdad?, diferentes áreas donde ojalá que el público se anime, ojalá que le comenten, ¿verdad?, al vecino, al familiar, oye, traes este problema legal, no sabes cómo hacerle, ve ahí, ve ahí, no te va a costar, te van a asesorar expertos, y con la confianza y el respaldo que da el que somos, pues, una facultad, ¿verdad?, y conformada por profesionistas, ¿verdad?, que aparte de dar la docencia, trabajan en Piedras Negras. Claro que es importante recalcar que es en Piedras Negras, con gente de Piedras Negras, que se ha preparado, y que Gustosa va a compartir sus conocimientos. Exactamente. Si alguno de estos casos, Héctor Sergio, no se puede resolver en ese momento, se va a dar la canalización, ¿verdad? Nuestros docentes, yo creo que han tenido la mejor disponibilidad, y no dudo, nuestra planta de docentes está formada por notarios, por jueces, por gente que trabaja en fiscalía, o sea, diferentes, ¿verdad?, que tienen sus empresas. Entonces, no dudo que a lo mejor alguno de ellos los acoja el tema, el asunto, y le dé el seguimiento en su despacho. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, pues, los invitamos a todos, el horario va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en las instalaciones de la Facultad de Administración y Contadoría. Pues, ahí nos veremos, si Dios quiere, el sábado. Con mucho gusto. Gracias, Link. Muchas gracias, Verónica. Gracias, buenas noches. Pues, ya lo sabe. Hay que acudir con las dudas y sobre todo, que es gente que quiere apoyar, que quiere ayudar, y una más, un plus, es gratis, ¿no? El día de hoy hubo un evento muy importante en la Presidencia Municipal de Piedraneras, hablando de compromiso ciudadano, hablando de ayudar a la gente. Hoy, la Presidenta Municipal, Norma Treviño, y el Secretario de Inclusión, Manolo Jiménez, estuvieron en presidencia y esto fue lo que pasó. Acompañada del Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, y de la Secretaria de Seguridad Pública, ZONE Villarreal, la Presidenta Municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, puso en marcha el módulo del Programa de Atención Social Ciudadana, PASE. En el evento, al que también asistieron empresarios y representantes de la sociedad civil, la Controlara Municipal, Hassel Musquiz, explicó los trámites que la ciudadanía podrá gestionar, entre los que se incluyen tener un acercamiento personal con la alcaldesa o con los directores de alguna área. Dijo que personal calificado, que brindará una atención de calidad, buscando siempre la congruencia de la política pública que la alcaldesa maneja a través de sus programas, como son la Brigada de Puertas Abiertas, Martes Contigo, entre otros. Formará parte de nuestra estructura instalada para dar servicio personalizado de asesoría integral al ciudadano que venga a solicitar algún trámite administrativo de gestión, de alguna petición para la comunidad, incluso para tener un acercamiento personal con la alcaldesa o con personal de alguna de las administraciones que están adscritas a esta administración municipal, para tratar algún tema sensible o que desee tener una atención personalizada. Por su parte, la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, dijo que el módulo PASE es un ejemplo de las buenas prácticas que implementó durante su administración el ahora secretario Manolo Jiménez. Destacó el éxito que se tuvo en la capital del estado, por lo que se busca replicar en esta frontera, donde la gente tenga un espacio donde se pueda sentir tranquilo de que tendrá una atención de calidad y calidez. Bueno, y pues esta tarde inauguramos oficialmente el módulo PASE, tomando como ejemplo las buenas prácticas que como alcalde implementó en Saltillo mi amigo Manolo Jiménez. Le comento ahorita, le digo que copiona. Pero pues es un ejemplo claro de una atención muy directa a las personas en Saltillo allá todos muy contentos con este módulo muy abierto a todos para que pasen y se sientan muy tranquilos y sean muy bien atendidos y nos gustó mucho tu modelo Manolo, de verdad, sé que fue un gran éxito en tu administración y pues ahora pues vienes como secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado y agradezco mucho tu presencia en Piedras Negras, significa mucho para nosotros, el que nos estés siguiendo con tu apoyo, seguir con tu apoyo, bienvenido a tu casa. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas agradeció la invitación hecha por la alcaldesa para estar presente en la apuesta en operaciones de este importante módulo que dijo tendrá un contacto directo con la ciudadanía. Dijo que acciones como estas son la respuesta que deben de dar los funcionarios a las peticiones de la ciudadanía tras ser electos de manera popular y como ejemplo tiene muy presente una casa de gestoría social que instaló ya hace años en Saltillo. Agregó que todas las políticas públicas exitosas deben replicarse en toda la entidad tal y como a él le tocó hacerlo cuando recién tomó las riendas de la capital del Estado. Quiero aprovechar la oportunidad de felicitarlos por esta iniciativa tan importante que tenemos que hacer todos los que llegamos o somos electos popularmente porque la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo es estando cerca es regresando a las colonias cuando cuando fui diputado hace algunos años instalé una casa de gestión en mi distrito fue una casa de gestión que además de atender mi distrito atendíamos a los otros tres de Saltillo en Saltillo son cuatro distritos los que hay para los diputados y esa casa después de que fui diputado la dejé abierta tres años más y cuando andaba en la campaña para la alcaldía yo le decía a mi gente que no se preocupara que esa casa nunca se iba a cerrar simplemente le íbamos a cambiar de lugar de donde estaba en la colonia a la calle de Cos donde está la presidencia municipal de Saltillo entonces gracias al apoyo de la gente llegamos y el primer día que entramos a la presidencia municipal ya teníamos un proyecto para hacer toda una área así como esta está mejor la tuya Norma este luego también las ideas sirven para tomarlas y mejorarlas así me tocó a mí contar con el apoyo del gobernador Riquelme cuando yo llegué como alcalde y él era exalcalde de Torreón entonces muchas de las cosas que él hizo en la perla de la laguna las replicamos en Saltillo y de eso se trata que las buenas políticas públicas que las buenas prácticas pues se repliquen con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 8 con 47 la temperatura en piedras negras en los 11 grados centígrados hacemos una pausa regresamos El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas cada más rendimiento de completos ¿Cuánto tiempo tiene cargando en Pemex? Pues casi todo desde que traigo cargo como unos 15 años ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí pues rinde más y es mejor calidad En Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana Estudia tu secundario o bachillerato en dos años en Colegio Vizcaya Piedras Negras donde integramos valores para construir el mañana gracias a nuestra pedagogía con los programas de disciplina inteligente escuela para padres y talleres inscríbete a secundaria y bachillerato Colegio Vizcaya Infórmate al 878-133-6703 y aprovecha nuestra promoción del 30% de descuento en pago de inscripción de nuevo ingreso Vigencia del 21 al 28 de febrero Se gente Vizcaya CUTEM Farmacia Dermatológica Especializada Ven y descubre la más extensa variedad en tratamientos y medicamentos de la piel, cabello y uñas Acné Manchas Caída de cabello Verrugas Antiedad Psoriasis y mucho más Nuestras dermoconsejeras te atenderán con gusto Abierto a todo público Te esperamos Paga tu predial en febrero Para tu mayor comodidad puedes acudir a las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde También lo puedes hacer en el módulo de Soriana y en Cimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y en Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes o paga en línea ingresando tu clave catastral en www.piedrasnegras.gov.mx-predial Si cumples con tu predial la ciudad te lo agradece Municipio de Piedras Negras Fuesca los súper preciazos de Cuaresma en Merco Tú eliges Frijol Pinto de la Hoya o Galletas Malvinas Golden Food Variedad a $19.99 cada una Detergente 123 en polvo líquido a $15.99 cada uno y aceite vegetal y marca $29.99 Vigencia el 28 de febrero Súper preciazos de Cuaresma en Merco Te llevamos el súper Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102 El accidente carretero en donde perdió la vida el propietario de una línea de mudanza sigue dando de qué hablar el día de hoy fue internado en el Cerezo el chofer responsable de la muerte de Uciel Trinidad N chofer del autobús de transporte Senda fue enviado ante un juez penal por homicidio culposo después de que no llegaron a acuerdo con los familiares de Uciel Irán que murió en un accidente El accidente ocurrió en la tarde del pasado lunes en la carretera ribereña a la altura del centro de recención social para varones cuando la hora oxiso se estacionó en el acotamiento para hacer una llamada y fue pactado por alcance por el autobús de pasajeros Lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano Bueno, dentro del término constitucional fue puesto a disposición del juez de control la intención es que el día de hoy se lleve a cabo la audiencia inicial en virtud de que se solicita para hacer una formulación de imputación y solicitud de vinculación en su contra por el delito de homicidio calificado ¿La persona podría tener que solicitar? Dependiendo del caso concreto en el caso que nos ocupa tenemos que revisar todas y cada una de las situaciones particulares para ver si pudiera existir un riesgo de sustracción Con edición de Tomás Casas para el canal 12 Armando Valdés Se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un acusado de abuso sexual Agentes de la policía de investigación criminal cumplieron una orden de aprehensión en contra de Juan N acusado de un abuso sexual de una menor de edad en hechos ocurridos en la colonia Villa del Carmen Lo anterior fue informado por el delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano quien indicó que un juez penal vinculó un mes de prisión al detenido Se judicializa una causa una carpeta por el tema de abuso sexual cometido en perjuicio de unos menores El resultado de la audiencia inicial es una vinculación al proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de cierre de investigación de hasta dos meses ¿Sujeto es un abuso sexual? Sí, son unos tocamientos que se hacen a las personas y derivado de ellos que nosotros iniciamos la carpeta con resultados ya de judicialización Con edición de Tomás Casas para el Pachanel 12 Armando Valdés Tristemente se siguen escribiendo historias lamentables en el río Bravo hoy se localizó el cuerpo de un migrante La persona que fue encontrada ahogada en las aguas del río Bravo el pasado martes no ha sido identificada por sus familiares se mantenía la medida de afiliación para que posteriormente acudiera alguien a tratar de identificarlo El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1 Víctor Gerardo Rodríguez Lozano nos informa Sí, hasta este momento todavía no tenemos un dato preciso que lo pueda identificar lo tenemos como persona NN o no identificado ya se dan las diligencias para el efecto de solicitar la colaboración a las diversas fiscalías para ver si estamos en condición de poder lograr su identidad ¿Podría ser enviado de la Fuerza Común? Sí, de hecho una de las diligencias necesarias para este tipo de casos pues evidentemente es el hecho de tomar todas y cada una de las características especiales como pueden ser sus huellas como pueden ser incluso su identidad e incluso material para genética Licenciado estamos ante un fenómeno migratorio ¿se pudiera tratar de uno? El poder abre muchas posibilidades la causa de la muerte es el ahogamiento totalmente entonces puede ser como no puede ser Con edición de Tomás Casas por el Puchanel 12 Armando Valdés Un oficial fue agredido al encontrar una casa de seguridad en Igol Paz Por lo menos 40 migrantes que salieron despavoridos de una casa de seguridad ubicada en el sector Loma Bonita causaron lesiones a una oficial contestable cuando revisaba el lugar sospechoso prácticamente fue embestida mientras abría a la puerta principal El comisionado del precinto 4 Roberto Ruiz aseguró que la víctima sufrió lesiones menores pero se requirió su traslado al hospital en tanto las autoridades informaron que además de una persona que estaba a cargo del grupo 18 de los migrantes fueron asegurados y entregados a la patrulla fronteriza en la calle progreso andaba patrullando una oficial que es parte del grupo del contestable Beati era como las 9 y media de la noche decía y esta muchacha vio algo equivocado en eso una casa abandonada otra vez volvemos a los mismos ahí en la monita en lo más bonita hay muchos focos que resguardan ilegales tiene su término como le llaman el término ese de casa de seguridad son las casas de seguridad entonces esta muchacha se bajó de la patrulla y trató de contenerlo pero sin embargo fue atacada físicamente al grado que fue mandada al hospital por emergencia y eso indica para uno que para los habitantes de lo más bonita que debemos de reesforzar la seguridad es no cabe en mente que una ya sea mujer o hombre que ande patrullando que estén no que vayan a la par porque a veces es un número tan grande se supone que había como 40 ilegales grandes en esa casa de seguridad entonces necesitamos más acción para Super Channel 12 L Azaribarra pues viene la gasolina y está en buen servicio rápido y todo en Pemex la gasolina rinde más cuesta menos y es de mejor calidad lo decimos nosotros lo compruebas tú carga en tu estación Pemex más cercana 3 minutos y serán las 9 pronóstico para esta noche una mínima en los 3 las sensaciones de 0 grados centígrados con un 20% de probabilidades de lluvia ese es el pronóstico para esta noche 3 minutos y serán ya las 9 nos vamos gracias por su atención ya es jueves preámbulo al fin de semana se quedan con Sergio Cisneros y Lucero Álvarez en Tele Saltillo buenas noches si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llena si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó rebote net quinto clas embot amén 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 an